Yo hice unos ejercicios aquí con el chat GPT y los voy a compartir con ustedes porque quería ver cómo se comportaba chat GPT. Esta información ahorita, en el momento en que estamos, deberíamos verificarla e ir a las fuentes todavía las confiables, porque chat GPT no es confiable ahorita. Este es muy inexacto. Ya ustedes van a ver por qué. Yo metí algunos datos hasta mío. Lo vamos a ver ahora. Y chat GPT me dijo unas cosas todas locas que yo dije. Bueno, pero qué le pasó? Yo le escribo al chat GPT. Hola, quisiera información sobre el artista Eduardo Sanabria Edo. Entonces chat GPT me responde. Hola, Eduardo Sanabria, también conocido como Edo, es un artista venezolano nacido en Caracas en 1970. Es reconocido por su trabajo en la ilustración, el diseño gráfico, la animación y el arte urbano. Bueno, la animación no mucho. Edo. Aquí ya empieza el primer pelón. Edo estudió diseño gráfico en la Escuela de Diseño de la Universidad de Los Andes en Mérida. Jamás Venezuela. Comenzó su carrera como diseñador gráfico en diversas agencias de publicidad. Tampoco. Y luego se mudó a Madrid, España, donde trabajó para varias empresas de diseño. Nunca me mudé a Madrid. En el año 2000, Edo regresó a Venezuela para dedicarse a la ilustración y el arte urbano. Desde entonces ha trabajado en proyectos de diseño gráfico, ilustración, animación para diversas empresas y marcas. Y ha expuesto su obra en galerías y museos de todo el mundo. Ha realizado murales y pinturas en diversas ciudades de América Latina, Europa y Asia. Y sus diseños han sido utilizados en productos como ropa, zapatos, joyas y accesorios. No, tampoco así. Yo no llegué hasta ahí. Y aquí dice Edo ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, incluyendo el premio a la excelencia en la categoría de diseño gráfico en los premios Clio en Nueva York en 2012. Y ha sido invitado a participar en conferencias y festivales de arte. Yo no he recibido. Mi esposa esta tarde empezó a buscar. Pero quién es ese Edo que recibió un premio Clio? Claro, porque a lo mejor hay otro. O sea, yo no soy el único que escribe Edo. De repente hay otro Eduardo o Edi, qué sé yo. Y no lo buscamos y no lo conseguimos. Entonces ahí, chas GPT, tienes que, por favor, tienes que corregir esa información. Te lo agradezco. Le escribo. Hola, quisiera saber cuáles han sido los artistas plásticos más relevantes de Venezuela. Y chas GPT me responde. Hola, con mucho gusto te puedo proporcionar información sobre alguno de los artistas plásticos más relevantes de Venezuela. Aquí te presento una lista de alguno de ellos. Y de último me puso a Rolando Peña, el príncipe negro. Pero fíjense, me pone Rolando Peña 1950 guión. No dice que 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 se ha muerto. Y esto lo traigo a colación por otro 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 chat que tuve con él, que ya van a ver con el chat GPT. Y pone Rolando Peña, artista multidisciplinario cuya obra incluye pintura, escultura, instalación y performance con un enfoque en temas sociales y políticos. Me quedó haciendo, me quedó como dando vuelta el tema de Rolando Peña, el príncipe negro. Rolando Peña es un artista muy importante en Venezuela. Hizo mucho performance. Él estuvo con Andy Warhol. Es un tipo de verdad extraordinario. Él vive aquí en Miami. Y yo agarré y le dije a chat GPT. Quisiera saber más sobre Rolando Peña, el príncipe negro. Y chat GPT me escribe. Por supuesto, Rolando Peña también como si yo como el príncipe negro. Fue un artista visual y curador venezolano, nacido en 1947 y fallecido en 2019. Y antes, yo no sé si ustedes se acuerdan, al principio de este live había puesto que Rolando Peña había nacido en 1950. Y ahora lo cambió, pero además lo mató porque Rolando Peña está vivo. Entonces lo mató en el 2019. Entonces, Peña es considerado uno de los artistas más importantes de América Latina. Ya ha dejado un legado importante en el mundo del arte. Comenzó su carrera en la década de 1970 en medio del auge del arte conceptual en Venezuela y en todo el mundo. El trabajo de Peña a menudo exploraba temas como la identidad racial, la política y la cultura. Él mismo era un hombre negro y gran parte de su trabajo se centraba en su experiencia como persona de color en un mundo donde la discriminación y el racismo eran y siguen siendo un problema. No, él era el príncipe negro porque se vestía de negro. Todavía se viste de negro, pero él es blanco, no es negro. Entonces, claro, chat GPT asoció eso. Eso, entonces yo agarro. Bueno, ahí me empieza a decir algo de su carrera y entonces yo en Facebook escribo porque Rolando Peña yo lo tengo amigo en Facebook. Entonces le escribo a Rolando Peña. Le digo, mira, bueno, escribo en Facebook en el Estado. Digo, le pido a chat GPT que me hable de Rolando Peña y este Rolando. Puedes confirmar esta información? Entonces le digo, querido Rolando Peña, además de desmentir tu muerte, me gustaría saber cuánto de esta información es verdadera y cuánto es fake. Y Rolando me responde, me dice apreciado Edo, definitivamente el chat GPT, inteligencia artificial es una especie de happening informativo. Mezclan verdades con grandes especulaciones. Hay que recomendárselo a los políticos para ellos es una maravillosa herramienta. Ciertamente soy un artista visual y conocido tanto en América Latina como en Estados Unidos, Europa, etcétera. Mi carrera la comencé a finales de los años 50. Teatro, danza, fotomatones, etcétera. Ciertamente soy pionero del arte conceptual, los espectáculos multimedios, happenings, performance, instalaciones, arte digital, arte sonoro, etcétera. He expuesto y participado en varios museos del mundo, bienales, etcétera. He trabajado temas sociales, ecológicos, etcétera. Negro, como tal, todavía no lo soy. Me he visto de negro desde los 14 años de edad. Me imagino que he inspirado e influenciado a algunos artistas. Los historiadores se encargarán de eso. Le agradezco que me bajaron la edad. En honor a la verdad, obviamente estoy vivo y en Miami con un ángel maravilloso que adoro. Y la verdad, cada día estamos más felices. Espero, Edo, que esto responda a tus inquietudes. Te mando un fuerte abrazo y seguimos. El humor salva. Inclusive, Carlitos Cruz, el hijo de Cruz Díaz, escribe. Según la fecha de nacimiento que da esa inteligencia artificial, tenías tres años cuando empezaste con teatro, danza y fotomatones. Entonces, Rolando le responde, siempre he sido un niño precoz, pero tampoco tanto. Un poco de cordura es necesaria e importante. Fuerte abrazo. Buenísimo. Entonces, esto de Rolando Peña fue genial para cerrar con el tema del chat de GPT. Quise compartir este tema del chat de GPT, sobre todo para los que no saben de qué va. Bueno, sobre todo lo quise llevar al ámbito en el que me desempeño, que es el arte, el humor gráfico. Y de verdad que es una herramienta interesantísima, importantísima, de la cual nadie se va a librar. Fíjense que nosotros tenemos tiempo con lo que se llama esa inteligencia artificial y no nos hemos dado cuenta, o por lo menos no lo vemos cuando hacemos una búsqueda en Google, cuando ponemos el GPS en Google, que cuando usted escribe un GPS y usted pone una dirección y empieza a escribir y ya Google Maps le completa, eso es inteligencia artificial. O el emoji, cuando usted pone el emoji que yo lo decía en estos días en el video de la arepa, A-R-E-P, ya él le pone la arepita para que usted la ponga en el emoji. O cuando pone el love y ya le pone el emoji del corazón, eso es inteligencia artificial. Entonces ya nosotros tenemos mucho tiempo viviendo con eso, solo que claro, esto no sé si es que ha generado más ruido, pero sí nos puede servir. Inclusive ahorita está en un estado donde tú deberías como contrarrestar la información. Imagínese si eso lo aplicamos a Rolando Peña, que yo ponga un post de Rolando Peña y ponga todo lo del chat GPT y diga que murió en el, o sea, imagínate, te metes, ¿sabes? Y eso aplica a un estudiante, un estudiante que de repente puede decir, ah bueno, lo mandan a investigar sobre el príncipe negro o Rolando Peña y además le dice que es negro y que nació, le puso un nacimiento tres años antes y además lo mató en el 2019. Y así es que empiezan las noticias falsas. Bueno, como la famosa frase en internet que si Chaplin dijo tal cosa, entonces bueno, la gente lo toma como en serio. Entonces bueno, eso también tiene esos bemoles, pero sí nos sirve para verificar y chequear. Es muy, muy importante que nosotros rechequemos. Pero como les digo, chat GPT apenas fue el año pasado. O sea, ustedes se imaginan dónde va a estar esto en menos de un año. Sí creo que hay que entender cómo funciona. Hay que, como dicen, meterle el pecho para ver de qué se está hablando, cómo funciona esta tecnología, cómo funciona esta herramienta, entenderlo como una herramienta y bueno, utilizarlo a favor de uno. Gracias. 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 Gracias.